Hay ciertas cosas que nos enfrentamos todos los días, retos, incluso que debemos desafiar. Sin embargo, hay algunos que honestamente no valen la pena demostrar, pues posiblemente nos equivocamos, como fue el caso de esta mujer, la cual hoy es un boom en las redes sociales. Mujer demuestra que la nieve es plástico y se hace viral. Las impresionantes imágenes que está dejando en España y el temporal de nieve como resultado de la tormenta Filomena han cautivado al mundo, ya que un fenómeno parecido no se presentaba en Estados Unidos. Este territorio hace varios años, por lo que muchos ciudadanos que no habían vivido dicha oportunidad de disfrutar de la nieve aprovecharon para divertirse y tomarse curiosas fotografías en medio del hielo. Sin embargo, existen negacionistas que ponen en duda la naturaleza de este fenómeno y optan por diferentes métodos para demostrar que el elemento que tiene en alerta roja cuatro provincias no se trata de nieve, sino de plástico. De este modo, han sido varias las personas que están conspirando frente al fenómeno natural, siendo una de ellas una mujer que protagonizó un video que en las últimas horas está tomando fuerza en las redes sociales debido a las burlas y críticas por la aseveración de la ciudadana española. En las imágenes se puede ver que la mujer toma un poco de nieve que hay en su terraza, arma una bola, la lleva al interior de su vivienda, aduciendo tener un poco de frío, e intenta derretir la nieve con el fuego de un encendedor para demostrar así que, al no derretirse este elemento, no es nieve de verdad. Según la mujer, las evidencias que señalan que lo que tomó de su patio y que tiene en extremas medidas de emergencia varios territorios del país son que la bola de nieve al contacto con el fuego no se deshace inmediatamente, sino que la parte sometida al calor se torna de color negro, además del olor a plástico quemado, quema la bola. Como veis, esto no se deshace por mucho que yo le ponga el fuego y se queda negro, el olor es plástico quemado. Sé que en muchos sitios ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos, esto debería de caer agua, deshacerse, porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer, esta es una **** que nos mandan puro plástico, nos siguen engañando con todo, comprobadito por vosotros mismos, señaló la mujer en el video. Al respecto, han sido muchas críticas y bromas de los usuarios en Twitter que han hecho sobre la aseveración de la ciudadana, en las que varios se divierten con respuestas similares que detonan lo inaudito que les parece al comentario, es que el agua que nos mandan tampoco es agua, es polietileno líquido inyectado en la atmósfera como aerosol por los chemtrails, que precipita cuando Bill Gates aprieta el botón de la 5G, despierta, señala uno de los usuarios, porque es negacionista de la nieve, pero no del fuego, a lo mejor la nieve que ha cogido esta señora es nieve, pero el fuego de su mechero no es fuego y la conspiración mundial quiere engañarnos a todos y ella ni siquiera se lo plantea, es otro de los comentarios del video viral. Sumado a las críticas llegan las explicaciones que de acuerdo con la información por RT son detalladas por el biólogo Álvaro Bayón, quien a través de un hilo publicado en Twitter argumenta que al usar un mechero estamos quemando un combustible, butano o gasolina, que contiene una interesante cantidad de impurezas que al quemarse forman hollín, el hollín normalmente se ve como humo y si acerca el mechero a un cristal limpio puede limpiarlo a conciencia antes para verificar que no es nada que hay en el cristal, verás que también se pone negro. De esta forma lo que va a hacer esto es que el hollín del combustible depositándose sobre la superficie, la bola de nieve o el vidrio o lo que sea, el olor es el mismo, el gas butano no huele pero si está mezclado con sustancias que si huelen, el olor viene de unas impurezas que se están quemando, lo que hizo que la mujer quedara en ridículo o simplemente se quedara como ignorante, pues honestamente en muchas ocasiones no sabemos lo que decimos, pero en este caso la situación que vivimos hoy en día ha hecho que peoraran las cosas y llegarán a ser cosas como lo que hizo esta señora o inclusive poner en duda los efectos naturales. O ustedes que opinan, déjanos tus comentarios, pero espera, antes de irme quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento que sin duda a ti te encantarán, así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.